Y la Palabra de Dios se vuelve tan llena de vida, que llena de vida también a la comunidad. Mire a su hermano que está a la par y dele un abrazo de bienvenida a la iglesia. Dígale bienvenido hermano, dígale hermana. ¿Qué se siente en casa? Los niños también, que van a ser los mismos. Vamos a invitar a los hermanos que están allá por la puerta, si pueden pasar.